Muchas gracias por venir, bienvenidos a todos. Nos hace mucha ilusión, la verdad, nos hace mucha ilusión presentaros este trabajo que se ha hecho en colaboración del Museo de Telecomunicación y el Fondo de Arte y Patrimonio de la Restauración de Ubicables Hcianos. Entonces, muchas veces hacemos la restauración de algo y lo ponemos ahí en la vitrina y ya está. Y ni damos crédito ni a quien lo donó, ni a quien lo recogió, ni a quien lo restauró, ni a quien puso la vitrina, ni nada. Y hombre, pues yo creo que la pieza lo amerita, que le hagamos un poquito de homenaje por el trabajo que ha llevado y por lo chula que es la pieza también. ¿Vale? Entonces, vamos a estar... Pues... Mea, que es la restauradora del Fondo de Arte y yo que soy la directora del Museo de Telecom, y os contamos muy brevemente, por una parte, qué es eso de un cable herciano, y por otra parte, pues el proceso de restauración que ha llevado. Entonces, pues, vamos ahí con el lío. A ver, lo de cable herciano, para empezar, ya es un oximorón. Porque cable y herciano son dos cosas que son completamente dispares. Entonces, cable es, pues eso, transmisión vía cable. Y herciano hace referencia a ondas de radio, a ondas de radiocomunicaciones. Por tanto, decir que un cable sea herciano es como decir que el hielo es caliente. O sea, son dos cosas que son completamente diferentes, no tienen nada que ver. Pero, la idea de cable era la idea de enlace. Entonces, un cable herciano realmente es un radioenlace. Es decir, es un enlace de comunicaciones, solo que vía ondas de radio. Es un radioenlace de microondas, que son frecuencias altas. Son frecuencias, pues, están en torno a los cigahercios. Y lo de micro hace referencia a la longitud de onda, que es pequeña, que es del orden de milímetros. Y es, y este caso del cable herciano B70, tiene 40 kilómetros de alcance con visión directa. Visión directa quiere decir sin obstáculos. Tenías que tener, como es onda muy corta, no tienes que tener obstáculos entre el transmisor y el receptor, entre los dos puntos que se ponen en comunicación. El equipo es de 1957. Y es un equipo de fabricación sueca, pero para el ejército español. Y esto es una foto de una práctica con el equipo B70, justamente con este cable herciano. Y esta foto es de 1966, en Sini-Irne, en el Sáhara, en el Sáhara occidental. Es un equipo de radiotelefonía, es decir, que se utilizaba para hablar por teléfono. También se podría hacer morse, entendemos, pero tiene un radiotelefono que está aquí, en el equipo, ¿veis? Tiene ahí el telefonillo. Y lo que se utilizaba era para voz, que se utilizaba para hablar. La banda de comunicaciones es de 4,6 a 4,8 gigahertz, microondas. Banda que de microondas. Y cada uno de los equipos que va en cada uno de los trípodes es un transceptor. Es decir, que es un equipo que puede transmitir y recibir las dos cosas. Y por eso tiene aquí una antena receptora, una antena transmisora, una sintonía del transmisor y una sintonía del receptor. Se puede, bueno, lo que se hacía era transmitir a frecuencias diferentes en transmisión y en recepción, para poder establecer un canal fútbol. A ver, el transceptor para generar la señal de alta frecuencia tiene unos tubos clistron, que son unas válvulas amplificadoras y moduladoras. Están aquí y aquí. Y había una para transmisión y una para recepción. Y después, las antenas son dos reflectores parabólicos, ¿vale? Que una se utiliza para transmisión y otra para recepción y en el otro punto del enlace, pues, justo al contrario, ¿no? Y esos reflectores parabólicos vienen alimentados por unos dipolos. Aquí están los dipolos, aquí y aquí. Y estos dipolos se comportarían, bueno, no es solo el dipolo. Fijaros que tiene unos palitos aquí y aquí delante otros palitos, ¿lo veis? Es como las antenas ya vi, las antenas de la televisión, las de la tele normal, que tienen varios palitos, ¿verdad? Son varios dipolos. Entonces, uno de ellos es el activo, el que está alimentado, y los otros los hacen de reflector para dar más directividad a la antena. Y lo normal sería utilizar una polarización diferente. Esto sería polarización vertical y este polarización horizontal. Para que no se mezclase la transmisión y la recepción. Vaya. Después, abrimos la fuente de alimentación. Tiene su propia fuente de alimentación, ¿vale? Luego estaría conectada esta fuente de alimentación, pues, a una red eléctrica normal. Y este equipo era portátil. Es decir, era un equipo que venía en unas cajas, en total seis cajas, tres para un punto o para un equipo, y otras tres para el otro, para tener el radioenlace completo. Y son, pues, eran esos seis cajas que estaban perfectamente acondicionadas para poder transportar el equipo rápidamente. Y lo de rápidamente es, además, es algo que tiene mucho interés, porque el equipo es muy modular y se puede montar de una manera muy sencilla. O sea, tú la tienes ahí en las cajas, abres las cajas, vas sacando cosas, plan, 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 y si tienes práctica, en un momento tienes el equipo montado. A transmitir, a funcionar. Y ahora, aquí os he puesto un poquito de historia de los radioenlaces, que nos sirve como curiosidad. O sea, los primeros experimentos de transmisión de vía radio fueron de, en vía radio, con radioenlaces, fueron de 1915 con las válvulas de Liderforce. O sea, fueron bastante al principio. Pero el primer radioenlace fijo ya se estableció en 1927, entre Nueva York y Londres. Y era un radioenlace de onda larga, 60 kiloherzios. O sea, bajas frecuencias, longitud de onda muy larga. También es cierto que era un radioenlace transoceánico. En el 1941, se van aumentando las frecuencias de transmisión, hasta 150 megaherzios, con el uso de los tubos cristal. Y durante la Segunda Guerra Mundial, pues esto tiene muchísimo avance, como todas las comunicaciones en las guerras. Se empiezan a utilizar la banda C, que es la banda de, pues eso, de 4, de en torno a 4 o 5 gigaherzios. La banda X, que es la banda de en torno a 9 gigaherzios. Y esto se hace gracias al uso de magnetrones de cavidad y la mejora en los clisicones. Magnetrones de cavidad se siguen utilizando. De hecho, pues, porque tenemos incluso algunos en el museo, en el almacén, tenemos un magnetrón de radar que nos lo dieron. Porque, bueno, pues que nos lo dieron, como todo, que nos lo dieron. Tengo un magnetrón ahí, yo que te lo museo. Y entre 1950 y 1970 hay un uso muy generalizado de radioenlaces. Pero a partir de la década de los 80 empiezan a caer en desuso porque se empiezan a utilizar las comunicaciones vía satélite y comunicaciones también de fibra óptica. Pero se siguen utilizando radioenlaces a día de hoy. No es que no se sigan, no se utilizan los radioenlaces. Bueno, pues este es un ejemplo de un radioenlace de microondas entre Isla Catalina y Los Ángeles del año 1946. Y si os fijáis, es bastante parecido al cable anciano que nosotros tenemos. En particular, este cable anciano era del ejército español. Y se utilizaba en comunicaciones en áreas remotas. Por ejemplo, en el Sahara Occidental. Se echó también en la península, pero se hacía especial uso en el Sahara. Aquí tenéis, en el año 57, la instalación de un equipo de radio en el monte Guyarifén, en la zona de Ivni. Y este equipo, este es el transceptor de radio, es una emisora Marconi de dos vatios. Muy parecida a la emisora Marconi que tenemos ahí fuera. Muy parecida, no igual, pero muy parecida. Y un poquito posterior. La emisora que nosotros tenemos es del 49. Y esto es el año 57. Aquí se ve la antena de esta emisora, le falta aquí el Paragüitas. Tiene NICU-15 de Paraguas. Y esto que tenemos aquí probablemente sea una lámpara para hacer señales luminosas. Tipo heliógrafo o lámpara de señales luminosas. Porque la transmisión vía radio la tiene este equipo. Y aquí, pues, en el año 66, el bond de ingenieros, también de NIVNI, hacen prácticas con este mismo cable herciano. Es el mismo equipo exacto que nosotros tenemos. Están sentados en las cajas de almacenamiento. Y hay que tener en cuenta que todas las comunicaciones de este territorio estaban a cargo del ejército. Y dependían de ese batallón en aquella época. Y bueno, y esto, desde un punto de vista tecnológico e histórico, y ahora vea, pues cuenta la parte de la restauración. Vale. Buenos días a todos. Gracias por venir. Empezaré con las fotos del estado inicial, porque creo que son muy ilustrativas del estado en el que se encontraba el cable herciano. Estaba en una casa de campo, con una especie de trastero. Y como podéis comprobar, el principal problema era el estado de abandono. Tenía una gran cantidad de depósitos, hojas, telarañas, microorganismos. Las espumas se habían desintegrado completamente años y años sin abrir cajas. Vale. O sea, nos presentábamos ante una pieza con un estado de conservación muy heterogéneo, piezas bien conservadas, pero por otra parte, otras que los materiales no habían soportado bien el paso del tiempo. El interior de las cajas, cuando sacamos tanto la fuente de alimentación como el transsector emisor, encontramos polvo, hojas, gran cantidad de cuerpos de insectos o cascanas de los caparazones de los mismos. Y sobre todo, las esponjas que son las que amortiguaban las piezas que contenían, estaban todas o desintegradas o muy, muy mal estado. Los mentales también, por su exposición ante humedad, habían sufrido una gran oxidación. Algunos no habían alcanzado el núcleo metálico, sin embargo, otros habían alcanzado el núcleo metálico degradando por capas hasta su interior, porque requería una estabilización de los mismos. En algunos lados, como podéis comprobar, aquí, ya prácticamente perdidos. E incluso aquí tenemos algunas concreciones aparentemente de tipo salinas. Lo mismo, cualquier recoveco era un buen nido para las arañas, para montar ahí sus nidos, sus huevos, sus telarañas. Básicamente, a grandes rasgos, lo que nos encontramos, gran cantidad de polvo acumulado por tantos años, por el estado de abandono. Vead la cantidad. O sea, ay, disculpad. Esto de aquí, todo esto chiquitito, son los insectos. Ya, por suerte no hemos encontrado, o sea, no muy bien hemos encontrado ninguno activo, pero la gran cantidad de, en algún momento, imaginaros ahí la colonia, es un poco, o sea, a ver las caras, es un poco asqueroso. Pero es la realidad, es la realidad. Por suerte, ya os digo, estaba ya todo desactivo, por suerte, pero la cantidad de telarañas, todo. Algo especial fue encontrar las pilas, todavía, en un estado, no muy seguro, porque se habían deformado, incluso, habían producido óxido, la emanación de, de sus propios, líquidos internos. Pero, ese es el estado en que, encontramos. A mí me sorprendió, porque ahora, está muy bien, pero, viendo un poco, se te olvida, el estado inicial, tan malo. ¿Vale? La característica, en cuanto a, estudio técnico, de conservación, nos encontramos, ante una pieza, que presenta, mucha diversidad, de materiales. Tenemos, piezas de madera, que son las cajas, tenemos seis cajas, en total, cada una, en un estado, de conservación, distinto, desde la peor, que os he mostrado, como con el óxido, ya, afectando al núcleo, metálico, a otras que estaban, en mejor estado, de conservación. Todo tipo de metales, como latón, y hierro. La foto, es la más extrema, no todo lo hemos encontrado, así, por suerte, había piezas, que los metales, solo tenían, una capa superficial, de óxido, que retirando, se solucionaba. Luego, plásticos, como la baquelita, en el teléfono, que os ha comentado antes, Carmen, que utilizaban para comunicarse, y las espumas, completamente desintegradas. Textiles, también, el panel de control, se encontraba protegido, por una tela, de loneta, seguramente, en la que, estaba completamente lleno, de microorganismos. Y los componentes electrónicos, que ahí, nosotros nos basamos más, en materiales, porque dentro de la restauración, por suerte, nos coordinamos con Carmen, para que nos explicase un poco, los componentes electrónicos, porque no, no conocemos exactamente, las piezas, pero al menos, descubrir, qué es cada cosa, y tratarlos, dentro de la materialidad, de cada uno. Proceso de restauración. Principalmente, iniciamos, aspirando, o sea, aspiración, a cada una, de las piezas, teníamos que eliminar, los depósitos, de fuego, las telarañas, los bichitos, todo. O sea, era el primer paso, para poder continuar, y establecer protocolos, de limpieza más profunda. El gran trabajo, ha sido restaurar las cajas, como hemos comentado, eran seis, dos para las fuentes de alimentación, dos para los transmisores receptores, y dos que contenían los accesorios, como las parábolas, el teléfono, el timbre, y las antenas. Se inició, tanto de las fuentes de alimentación, como de los transmisores receptores, eliminando las espumas, porque cuatro de ellas, eran de apertura vertical, con espumas, que amortiguaban, el peso, tanto de las fuentes de alimentación, como de los transmisores. Eran piezas muy pesadas, entonces, había que amortiguar, para que en el transporte, de las mismas, no se dañasen. Las espumas, estaban muy adheridas, algunas, se eliminaban fácilmente, otras requirieron, de métodos mecánicos, como bisturí, lijado, con lijas medias, finas, manuales, mecánicas, espátulas, incluso. Una vez eliminadas, las espumas, la madera quedó a vista, entonces, pudimos limpiarla, primero la madera a vista, con una solución hidroalcohólica, y luego el resto, que se presentaba, con una capa de pintura, empezamos con una limpieza mecánica, mayoritariamente, con gomas de borrach, que tras hacer pruebas, descubrimos que funcionaba muy bien, y luego con sistemas acuosos, combinando diferentes soluciones tampón, de diferentes pH, y aditivos, como tensoactivos, que no se quedan antes. Encontramos en alguna, también, piezas sueltas, por lo que procedimos a adherirlas, y devolverle la integridad a la pieza. Utilizamos una cola, que se llama, en especial de restauración, vinabil 159, perdón, muy parecida a la cola blanca. Y por último, para finalizar, únicamente, el interior, se almohadilló nuevamente, porque la idea era que, estuviese expuesto, el cable océano, pero algunas de las cajas, siguiesen tuviendo, su funcionalidad, de tener, la fuente de alimentación, o el transmisor receptor dentro. Entonces, se almohadilló, con un plastafote, o un lete adhesivo, y como podéis comprobar, el resultado, es que es espectacular, del inicio, al fin, solo del interior. El exterior, lo mismo, un estado de conservación, muy heterogéneo, de unas piezas a otras. Comprobamos todas, pensad que ya estaba todo aspirado, fijamos los levantamientos, que por suerte, eran pocos, eran muy puntuales, los fijamos con, con diferentes resinas acrílicas, y limpiamos el exterior, mediante inventos mecánicos, siguiendo lo mismo, protocolos de, de limpieza en seco, y luego, a cosas. La limpieza en seco, la efectuamos, realizamos cartas con lana de acero, y con goma de borrar, obteniendo mejores resultados, con la goma de borrar, sorprendentemente. No sé si se verá bien, pero ahí tenemos el estado inicial, el proceso, y el resultado final. Creo que es muy ilustrativa, aquí, la mitad del nivel de suciedad que contenía. Y finalmente, entonces se completó esta limpieza, con disolventes orgánicos, para eliminar los restos de suciedad, que estaban más penetrados, dentro de la película pictórica. En cuanto a los metales, se trataron en diferentes niveles, algunos estaban en buen estado, de conservación, otros simplemente presentaban, una ligera capa de óxido, que de forma mecánica, con lana de acero, se eliminaba correctamente, y otros necesitaban que se estabilizaran, porque había quitado a los líquidos metálicos, y si no se estabilizaban, suponía un riesgo de que siguiesen oxidados en el futuro. Se inhibieron, y la famosa foto, del estado tan deplorable que tenía, de óxido. Posteriormente, a toda la estabilización y limpieza del óxido, se realizó la protección de los mismos, con una resina química, en concreto para el hoy B44, y se realizó lo mismo también, en la parte de madera de las cartas, a aportarle una protección extra, de cara a los futuros, no van a haber oscilaciones ambientales, aquí en el museo por suerte, pero para que más que nada, una protección extra, con la misma resina acrílica, pero en este caso B72, y una capa de cera, microcristalina, aplicada con municilla, como veis en esta foto. Pasando a las cajas, contenedores de los accesorios, en lugar de apertura vertical, eran apertura como un maletín. La metodología de trabajo fue muy similar, lo que éstas permitieron una mejor limpieza interior con sistemas acuosos, lo mismo, con soluciones tamponadas, de normal entre pH 5.5 o pH 8.5, a las que añadíamos tensuactivos o quelantes. Aquí lo que veis aquí son las catas primeras que hacíamos para comprobar cómo funcionaban los diferentes sistemas acuosos y hasta qué nivel los permitían llegar en la limpieza. Vemos la mitad limpiada y completamos. Además, estas cajas presentaron como características corredas de sujeción, que eran las que permiten sujetar los accesorios a las mismas para luego en el transporte que estén todas fijas. La limpieza mecánica con goma de borral, podéis comprobar que también fue polvo acumulado de tiempo y más tiempo, salvo cosas puntuales que estaban en muy mal estado de conservación, la mayoría con limpiezas combinadas en mecánico y químicas funcionaban estupendo. Y por último, en las córreas se efectúa lo mismo, una protección con resina acrílica para lo IP44 y en algunos casos puntuales incluso ha encerado de las mismas. En referencia a los... Bueno, esto también es de las cajas contenedoras. El exterior, misma metodología que las anteriores, métodos mecánicos con goma de borral y también con métodos acuosos para complementar. Los metales se realizaban con lana de acero cuando el óxido, en el caso de la placa, era muy superficial y tenía incrustaciones. Con lana de acero permitía volver a sacar la inscripción, incluso que ponía cable al ciano, creo que es transceptor emisor. No, accesorios. ¿Vale? Y finalmente, en las cajas igual, en las de los accesorios, una protección de la madera y de los metales. La madera con la resina acrílica aplicada a brocha y posteriormente la afera microcristalina aplicada como muñequilla. Referente a las fuentes de alimentación y los transmisores receptores, aquí nos encontramos con piezas que ya contienen metales, contienen clásicos como vaquerita y además contienen componentes electrónicos en su interior. Lo primero fue realizar una apertura para aspirar el interior. Ver en qué estado se encontraban los componentes electrónicos, que como veis también los elementos biológicos habían conseguido introducirse y anidar una primera aspiración y luego puntualmente con disolventes orgánicos también se efectuó la limpieza de líquidos de las baterías que habían emanado. Todos los sistemas también del exterior se limpiaron con sistemas de disolventes orgánicos. Se optó por este tipo de disolventes como ligroína o white spirit en lugar de etanol y acetona porque el metal estaba policromado y nos eliminaba la pintura. La pintura era sensible a estos disolventes. Al final optamos por los disolventes orgánicos. Se limpiaron también de forma mecánica con lana de acero todos los elementos mecánicos, metálicos, especialmente la tornillería que permitía el cierre de las fuentes de alimentación y de los transmisores receptores. Estaban tan oxidados que, bueno, ya se están detestidos, puesto muchísimo abriendo, habían perdido ya su rosca. Y lo importante es devolverles la integridad para que fuesen funcionales otra vez. También se protegieron para evitar que en un futuro se oxiden. Y respecto a los accesorios, aquí ya tenemos materiales de todo tipo. Tenemos desde un timbre a un teléfono, a antenas. Entonces, íbamos combinando en todo momento métodos acuosos, tipo de soluciones tampón, con disolventes orgánicos e incluso mecánicos también. Vemos aquí, este es el resultado final. Aquí vemos el estado inicial de la pieza metálica, con las compresiones, con las oxidaciones, etc. Luego, creo que no lo veréis bien, pero aquí lo que es el manguito de PVC, este está todo lleno de suciedad, de lo típico de manipularlo en condiciones extremas, en el exterior, con tierra, manos sucias, grasa, demás. Y pudimos eliminarlo con una solución tampón de 8,5 con twin, o sea, con un tenso activo. Se fijaron los elementos fragmentados, sobre todo algunos plásticos en las partes de los cables y también una espuma que por el paso del tiempo se había petrificado. Estaba completamente sólida. Y creímos que era muy curioso y se presentaba bien, salvo que petrificado había perdido sus propiedades iniciales. Y decidimos volver a fijarla y consolidarla. Y lo mismo que se ha realizado con todas las piezas metálicas, protegerlas con la resina acrílica para el OID 44 y en algunos casos puntuales. Aquí vemos el antes y el después, con la limpieza y la protección con la resina acrílica. Y en el caso de las farablas, decidimos también aplicar cera microcristalina para mayor protección. Lo veréis aquí, antes y el después. Y os muestro por último las imágenes del montaje. El montaje expositivo, la caja que os comentaba de los accesorios con las correas para que podáis visualizar un poco cómo lo transportaban para quedarse todo fijo, que no tuviesen problemas en el transporte, las farablas con las correas, todo tenía una orden. El tema de piezas militares es que son muy cuadriculadas y todo en caja, todo tiene su sitio y para que esté todo perfecto. Entonces tenemos las farablas con su cuerpo, donde van unidas, el teléfono, luego esto es la caja que contiene las antenas, de la espuma esta que os he comentado que hemos consolidado, luego el timbre y luego el transporte. ¿Esta era para alimentar el teléfono? Sí, para alimentar. Lleva la pila para alimentar el teléfono y luego lleva el cableado al trastector. El trastector es el más grande. Y luego, esta es una de las vitrinas, son dos, os invito a que luego paséis por el bot. Lo vamos, ¿no? Claro. La excursión. Y lo vean, hay uno completamente montado y hay otro que está como en proceso para que se pueda ver cómo encajaban las piezas en la caja. Luego hemos dejado una fuente de alimentación abierta para que se vean los circuitos. Y todo. Y eso es todo. Quería dar un agradecimiento especial a las alumnas que tenemos en el taller de Juntos de Arte, prácticas, que vamos, han estado ahí al pie del cañón con esta pieza. y muchísimas gracias. Vale. No sé si hay cuestiones, pues, tanto de técnicas de teléfono como de restauración, podemos atenderlos. Las únicas piezas que se han incorporado han sido las espumas. Sí, ha sido lo único y ha sido por el hecho de que como van a estar expuestas con la fuente de alimentación que la contiene, hemos decidido ponerlas para que amortigüe también el peso de la misma. O si en algún momento se tiene que prestar y volver a incluirlas otra vez, montarlo todo en las cajas, que esté como protección, como medida de protección si se transporta y todo. Pero esos son fácilmente removibles, no habría problema en un momento puntual, eliminarlo y volverlo, o sea, y dejarlo sin las espumas. Del inicio ahora. Sí. Ah, y los trípodes. Esa es otra cosa. Ah, y los trípodes también. Sí. Que eran las únicas piezas que no se conservaron. Sí, los trípodes son faltantes. O sea, cuando la pieza, cuando el cable herciano llegó, no había trípodes. Supongo que en algún traslado los trípodes se perderían. En el... No sé. Porque no había hueco con las cajas para mí. No, Los trípodes eran accesorios aparte. claro. Los trípodes eran accesorios aparte. Los trípodes se podrían haber reutilizado para cualquier otra cosa. Claro. Yo creo que no hay... Además, con las fotos parece que eran plegables. Sí. Yo entiendo que los trípodes en el que varía nomás una especie de voz. Es plegable. Claro, pero en las cajas no hay ningún espacio que de antender de forma en los trípodes. Entonces tuvimos que hacer... De hecho, para la exposición hicimos trípodes nuevos que no son plegables, son trípodes fijos basándonos en las fotografías que teníamos. Intentando ser lo más fiel posible a los originales. y también en los trípodes, que es muy curioso... ¿La fotografía? Si puedes... La inicial, ¿no? Sí, la inicial del principio es donde mejor se ve, creo yo. Ahí. En esta, ¿no? En esta. En los trípodes había accesorio, o sea, había bases para poner los accesorios. ¿Están aquí? Están aquí para poner tanto el teléfono como el timbre, como el alimentador, o sea, había el alimentador del teléfono, había bases para poder poner los accesorios. Pero la exposición es así, ¿verdad? ¿Eh? En la exposición están así. Sí, sí, sí. Nosotros, en la... ¿En la exposición? Ahí, ves, en la exposición nosotros le hicimos las mismas bases para poder tener los... para poder tener los accesorios colgados tal como estaban. Lo único que estos trípodes pues no son plenables, que en origen sí lo serían. Y bueno, eso es lo que se hiciera en el proceso para eso, porque no estaban. Faltaban. ¿Se contaron también con la pintura? Sí, las pintamos, bueno, las intentamos pintar con una pintura que fuese del mismo color, que es bastante aproximada. Quedan muy integrados. Sí, quedan bastante aproximados, la verdad. Ahora los veréis que quedan bastante aproximados. Y por la... que... Era una pena no mostrarlo como sería su funcionamiento original. Y luego, ahora sí queréis, cuando vayamos a verlo, veréis el... que las piezas de montaje que es muy curioso porque el montaje era muy intuitivo. Nosotros lo montamos, o sea, la primera vez cuando hicimos el unboxing y abrimos las cajas... No teníamos instrucciones ni nada, y entonces fuimos sacando y lo íbamos montando y era... es que era intuitivo, o sea, es que esto tiene que ir aquí. No... tanto el cable elciano como las demás piezas del museo cuando se restauran, se restauran solo a nivel de conservación de materialismo pero también se procura que sigan siendo funcionales. Es decir, si el tipo de cable elciano funciona o no. Algunas funcionan y otras no, te explico. Eso es un debate que tenemos nosotros también, no solo un debate sino también nuestro debate porque para hacer funcionar equipos electrónicos antiguos tienes que cambiar componentes porque los componentes dejan de ser funcionales, las válvulas se funden, los condensadores se secan, o sea, dejan de ser funcionales. Entonces, le tienes que cambiar un componente por otro. Componentes que ya no existen los mismos componentes antiguos. No es que le pongas un componente antiguo que sea exactamente igual sino que le tienes que poner uno moderno. Entonces, lo podrías hacer funcionar pero deja de tener, deja de ser la pieza que era, la pieza original. Entonces, hemos restaurado desde el punto de vista funcional hemos restaurado alguna pieza pero tenía un objetivo concreto. Me explico. Nosotros restauramos desde el punto de vista funcional el fonógrafo. El fonógrafo que está ahí fuera de los cilindros de cera es esta. Ahí fuera, aquí, hay un fonógrafo con cilindros de cera. Entonces, nosotros restauramos el fonógrafo desde un punto de vista funcional. Es decir, el fonógrafo tenía una pieza rota y le pusimos esa pieza nueva y la montamos y un relojero montó el fonógrafo otra vez. Es relojería, o sea, es maquinaria de relojería pura y pura. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque necesitábamos tener un fonógrafo que funcionara para hacer las grabaciones de los cilindros de cera. Los cilindros de cera están grabados. Todos los cilindros de cera tienen grabaciones de audio. Y los cilindros de cera la cera se va a perder. Se va a acabar. O sea, quiero decir, el soporte va a acabar destruyéndose porque es orgánico, es cera. Y necesitábamos recuperar esas grabaciones o queríamos recuperar esas grabaciones. De hecho, cuando la donante, porque fue una señora, donó la colección de cilindros de cera con el fonógrafo, los donó con una condición y es que recuperásemos las grabaciones. Eran grabaciones de sus familiares y grabaciones también de música, de comerciales. Eran grabaciones personales y comerciales. Y nosotros nos comprometimos a eso. Pero para poder hacer esa grabación necesitábamos un fonógrafo que reprodujese el cilindro. Y por eso restauramos funcionalmente el fonógrafo. Sin embargo, estos otros equipos no tenemos esa misma necesidad. O sea, una radio, por ejemplo, no tenemos necesidad de restaurar una radio para escuchar la radio porque una radio la puedes escuchar la radio la puedes escuchar ahora en cualquier receptor moderno. Se puede hacer y hay mucha gente que lo que se hace es dedicarse a restaurar equipos electrónicos antiguos. Una radio antigua la voy a tener pero desde qué punto de vista es eso realmente interesante cuando ya tienes radios que escuchas la radio igual con radios modernas y no sería más valioso tener la pieza original en su estado aquí tenemos si queréis un cierto debate pero nosotros hemos optado por eso y solo hemos hecho la restauración funcional del fonógrafo por esa necesidad que teníamos y ese compromiso que son dos cosas y entonces ahora todas las grabaciones de los cilindros de cera están todas en la base de datos de catalogación del museo disponibles para que la gente pues este no lo hemos restaurado funcionalmente se han estabilizado a nivel de materiales para evitar que sigan degradándose pero no se ha sustituido ninguno de esos componentes de hecho en uno de ellos encontramos hasta etiqueta de la aduana franquista y todo sí 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 tiene el sello el sello de haber pasado la aduana tiene cosas curiosas o sea hasta qué punto hay que eliminar cosas así claro no los restauradores dicen no aquí nadie dijo que no no vamos a ver porque desde un punto de vista tecnológico o sea nuestro nosotros tenemos equipos que ya hacen esa función o sea tienes los equipos que hacen esa función las tienes y están funcionando dios demostradores de algunos aparatos ahí funcionando el magnetofón acá hay que se funcionaba hay un vídeo que sale funcionando entonces nosotros lo que es funcional o lo que tenemos funcionando eso sí que lo hemos hecho es grabar el funcionamiento para que se vea cómo funciona o sea que realmente tenemos varios equipos no salgo yo poniendo el disco y tú salgo yo poniendo el disco y tú salgo poniendo la cinta la cinta y le doy al botón y se oye la cinta y lo poniendo ya lo veis ya lo veis está funcionando sí lo que hay que hacer es que cuando hay uno con el móvil le da el QR salga la imagen claro eso lo ves pero por ejemplo la emisora de Madame Tignan que está ahí fuera que también la restauraron del fondo del arte la emisora de radio en Tignan no la tenemos en funcionamiento es una emisora de radio y los radioaficionados vienen y dicen eso yo lo pondría en marcha no tengo ninguna duda porque esto es sustituir sustituir unos elementos por otros o sea pero claro hasta qué punto tiene validez de eso si tienes que además el 80% de ese aparato es una fuente de la protección claro y luego hay que tener la antena si le pones la antena eso puede pero vamos ya no es el equipo de 1933 o de 1932 que es ese equipo claro ya es otra cosa ya es otra cosa bueno le he dicho ¿me llamas una vez? si no pero entrego que se chita hombre lo digo yo si Gracias.